Nuestras tradiciones son pilares de la cultura mexicana. Acrópolis Multimedios presenta Especial Día de Muertos Hoy 30 de octubre, a partir del mediodía, recibimos a las ánimas que no tienen familiares que los recuerden, conocidas como ánimas solas. Las ánimas solas, dentro de la tradición del Día de Muertos, son todas aquellas personas huérfanas o simplemente que los parientes que podían recibirlas han fallecido. También aquí se recuerdan a las personas que tienen menos de un mes que murieron, pues según ciertas creencias, ellas aún no pueden recibir ofrendas. Para recibirlos, enciende una veladora nueva y coloca una rosa blanca. Asimismo, un vaso de agua y una cesta de pan. También puedes poner dulces. Recuerda que hay niños que fallecieron y no tienen quien los recuerde. En esta fecha, puedes ir colocando la tradicional flor de zempasuchi, ya sea en los tradicionales caminos o cruces delante del altar, o de la manera más creativa e imaginativa que encuentres. Este equilibrio entre la forma tradicional y tu sello personal de usar los elementos es lo que le dará a tu altar el estilo único y significativo. En los días de todos santos, el perfume del zempasuchi está en el viento y Acrópolis pone al aire nuestra identidad y sentimiento. ¡Gracias!